En este tutorial vamos a ver cómo podemos instalar el VDI en nuestra tableta y también nos valdría para hacerlo en cualquier dispositivo móvil. Para lo que tenemos que hacer primero es ir a Play Store dentro de Play Store escribimos Citrix y vamos a Citrix Workspace. Una vez que está instalado nos deja abrir el programa, pinchamos en abrir, dejamos permisos, también vamos a dejarle permitir y vamos a dejarles permitir a estos accesos para poder entrar. Vale, ahora ya hemos entrado en Citrix y por lo tanto vamos a seguir las instrucciones. Empezar. Aquí tenemos que escribir la dirección que os voy a dejar a continuación debajo del vídeo para que podáis ponerla. Mientras tanto yo la voy a pegar y es https dos puntos barra barra vdi1.larioja.edu.es, que es nuestro dominio, y pinchamos en continuar. Ya sabe en qué dominio estamos y ahora ya solo nos pide, como siempre, nuestro usuario y contraseña. Yo voy a poner el mío. Solo nos pide el usuario sin el arroba.larioja.edu.es y nuestra contraseña, que para ello voy a escribirla. Una vez que tenemos nuestro usuario y contraseña, pinchamos en iniciar sesión. Bien, una vez que hemos metido la contraseña y hemos introducido nuestro usuario, aparte de permitir el dispositivo, ya tenemos nuestro VDI puesto en nuestra tableta o en nuestro dispositivo móvil. ¿Qué podemos hacer? Porque a veces esta configuración no es como la vemos en nuestro ordenador. Entonces tenemos arriba aquí a la derecha esta pestaña que si la pinchamos se nos va a poner ahora sí como nuestro ordenador con todos los botones que conocemos cuando abrimos el VDI en nuestro sistema operativo. Si volvemos a lo mismo, pondríamos este que es un poco más... es diferente simplemente. Y ya hemos vuelto y luego tenemos esta pestañita de aquí arriba que es la que reconocemos como la que solemos tener en nuestro ordenador. Tendríamos un teclado y opciones diferentes para poder navegar sobre nuestro VDI. Vamos a hacer una salida, vamos a salir, vamos a verla entrar. Entonces salimos un segundo, cerramos... ¿Vale? Y es en este caso, vamos a cerrar también esto. Por si acaso, cerramos todo. Y vamos a ir al programa VDI que lo tenemos... Workspace. Vamos a sacarlo fuera. Lo dejamos aquí. Vamos a volver a entrar. La segunda vez que entremos vamos a ver esto. Simplemente tenemos que pinchar en donde pone la rioja. Entramos en esta pantalla y aquí también entramos así en los ordenadores. Lo que pasa es que lo vemos de otra manera. Entonces tenemos que buscar la botonera de arriba en la que pone Inicio, Aplicaciones y Escritorio. Entonces tenemos que ir a Escritorios. Ya tenemos nuestro escritorio, que esto ya sé que lo conocemos. Pinchamos... Y ahora ya sí que esto nos suena más y vamos a entrar en un momento otra vez a nuestro VDI. Recordamos que si no vemos las botoneras y no vemos nuestra pantalla como en el ordenador y queremos verlo, simplemente botón, este icono de aquí arriba de la derecha, pinchamos y volvemos a tener nuestro VDI. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.